Con un éxito pocas veces visto se presentó el libro Historia de la Nación Mexicana, Segunda Época. Con el afecto y compañerismo de muchos años, el maestro Sergio recibió al moderador de la presentación, licenciado Gonzalo García Terrazas, al igual que a su presentador, el profesor Rubén Beltrán Acosta. Felicidades al maestro por este segundo libro. Y muy agradecido con Gonzalo, un gran maestro. Un honor estar aquí con el maestro Sergio, mi gran amigo, un honor de veras. El honor es mío. Escribir un libro de historia, escribir un libro es un hecho fundamental. Un libro viene a completar, viene a ser más grande el acervo de conocimientos de una comunidad. Una comunidad que olvida su historia, olvida su esencia. Es el segundo libro del maestro Sergio Alvendari Roival, Historia de la Nación Mexicana, en su segunda época. Muchas gracias por este libro, maestro, por su trabajo. El cronista de la ciudad de Chihuahua, Rubén Beltrán Acosta, abundó en la calidad literaria, refiriéndose al estilo del escritor como fino y profundo, amén de lo interesante y ameno que resulta su lectura. Respecto al estilo personal del escritor, Beltrán Acosta fue reiterativo al reconocer detalles interesantes de la investigación, así como a la calidad literaria con que fueron escritos. He seguido la trayectoria intelectual del maestro Sergio. Su desempeño como docente ilustre de vocación íntida, la honestidad intelectual en su actividad como editorialista acucioso, su quehacer admirable como escritor asivo y pulcro, y sobre todo, la fortaleza de sus ideales y de su credo cívico, que nos muestra siempre las venas abiertas de su patriotismo. Lo anterior nos presenta al escritor Arbundari Roybal como un incuestionable nacionalista, comprometido con su país y con su historia en un sentimiento profundo de identidad y pertenencia, como un maestro respetuoso de todos los credos y de todas las libertades, que solo suele ser intransigente cuando alguien pretende cuestionar los valores y los principios en los que se sustenta la nación mexicana. El maestro Armendariz inició su intervención mencionando orgulloso la presencia de sus hijos, su esposa y decenas de entrañables amigos de muchos años y jóvenes interesados en el apasionante mundo de la historia. ¡Qué hermoso es para un padre con un hijo que está ahí muy cerca de ustedes verse acompañado de tan distinguidas damas y respetables caballeros, jóvenes con los que trabajé muchos años y queridos niños! Me siento muy contento y estoy muy agradecido de su presencia que me honra y a la vez me exige a seguir escribiendo y que no voy a dejar de hacerlo hasta el último día de mi existencia. Y sobre todo mi agradecimiento por haber accedido a presentar este trabajo que con mucho respeto a mis lectores, que con mucho respeto a los maestros, a los jóvenes estudiantes y a todas las personas que aman a México y su historia, de veras me siento muy honrado. No dejó fuera de sus agradecimientos a su moderador Gonzalo García Terrazas y al presentador Rubén Beltrán Acosta de quien también mencionó su trayectoria como artista plástico, como maestro y como líder magisterial, destacando sus éxitos al frente de esa organización. Concluyó su intervención comprometiendo al escritor a la tercera época de lo que será una serie de Historia de la Nación Mexicana. El escritor asintió respetuosamente. Fuera de programa, la esposa del maestro Armendariz Roival tuvo una emotiva intervención y una invitación a la lectura de Historia de la Nación Mexicana, primera, segunda y próximamente tercera época. Esta no fue únicamente una presentación de un libro. Esta fue una tesis muy hermosa de lo que es la historia de México. Debemos sentirnos profundamente orgullosos de ser mexicanos porque nuestra historia nos hace sentir eso. Los invito a que lean el libro de mi esposo. Es un libro que no es el clásico libro de historia grueso de mil páginas, no. Es un libro sencillo, fácil de leer, digerible, pero muy ameno y con una información que ustedes van a calificar y les aseguro que va a ser la calificación buena. La asistencia a la Casa Redonda, Museo de Arte, superó las expectativas, manifestación del interés despertado por el libro Historia de la Nación Mexicana, Segunda Época, escrito por el profesor Sergio Armendariz Roival. Entre los presentes se encontraban decenas de amigos y representantes de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua. Al final, incontables felicitaciones al escritor a las que se une Chihuahua Día a Día y la Asociación de Editorialistas de Chihuahua. Muy orgulloso. Muchas gracias.